El deporte es muy importante, no sólo para ti, sino también para tu animal. ERA ofrece este espacio. En primer lugar, debemos empezar suaves y saber en qué punto estamos de condición física, tanto nosotros como nuestro perro. Evidentemente, no todos tenemos la misma forma física y en los perros pasa exactamente igual. No todos tienen la misma forma física, así que empezaremos muy suave. Empezaremos por paseos tranquilos durante un cuarto de hora, más o menos. Todos los perritos debieran ser capaces de andar a un ritmo más o menos alegre durante unos más o menos 15 minutos. Ahí vamos a ver en qué punto estamos. Iremos aumentando según los pasen los días a una media hora continua y nuestro objetivo debe ser llegar a alcanzar una hora continua de paseo a un ritmo más o menos activo. Esto sería una condición física óptima para empezar a hacer ejercicios más intensos. Evidentemente, tenemos que tener dos cosas muy en cuenta. Primero, ¿cuál es nuestro perro y en qué condición física está? La raza es fundamental. Sabéis que hay algunos perros brachicéfalos, perros que tienen el morro muy chato, en los que les cuesta mucho intercambiar, refrigerar su cuerpo. Los perros, importante, los perros no sudan, los perros eliminan calor a través del jadeo. Y hay perros que este jadeo lo tienen muy impedido, como hay las razas, los bulldog inglés, los bulldog francés, los boxer y carlinos. Son razas en las que el jadeo está bastante impedido a nivel físico. Y si además combinamos con que el animalito está un poco gordo, pues la combinación puede ser bastante horrible. Y hay que tener en cuenta la segunda de las cosas, el calor. Cuando llega el calor, este ejercicio físico incrementa mucho la temperatura del cuerpo de los perros. Y hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, intentaremos hacer ejercicio siempre en días frescos y evitando hacerlo a partir de los 20, 25, 30 grados, que ya pone en riesgo, ya no solo la vida de los perros, sino la propia nuestra. Así que muchas veces también pensemos, porque nosotros refrigeramos mejor que ellos, que aunque nosotros soportemos el calor, el perro siempre va a tener una temperatura más alta que la nuestra y el calor le va a afectar mucho más. Otro factor a tener muy en cuenta es cómo se lleva tu perrito con el resto del mundo. Es decir, cuando salgamos a correr o a pasear largas distancias, nos vamos a encontrar con otros perros, con otras personas, probablemente con otros animales. Y evidentemente tenemos que tener un animal sociable y un animal capaz de interactuar sin problemas con otros animales y con otras personas. Por eso es importante, sobre todo cuando lo vamos a tener y nuestro objetivo es salir y terminar saliendo a correr durante más de una hora incluso con el animal haciendo ejercicio. En este proceso de adaptarle para estos trotes y para este ejercicio físico, también el animal va a ir socializando, pero es importante que sepamos de antemano cómo desociable es porque es posible que necesitemos la ayuda de un educador. Y para terminar, el cuniconsejo. No olvides nunca el agua para ti, el agua para tu perro y llevarlo siempre atado. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo. ¡Gracias!